¿Recuerdas, amiga, amigo, seguidor de Medios Opson, a los héroes de nuestro cine nacional? El principal y más memorable, Pepe el Toro, interpretado por Pedro Infante, quien era parte del lumpen mexicano, que se enfrentó a los ricos y fue adorado por el público que vimos esa película una y otra vez. Y, ¿qué decirle que a ti, Blas? El peladito que se enfrentaba al poder y salía ganando con argucias y galimatías. ¿Quién es usted y qué busca aquí? Pues es lo que yo digo, ¿quién soy yo y qué busco aquí? Nada. ¿Ustedes me conocen? No, ¿verdad? Yo a ustedes tampoco los conozco. Y como están jugando a los aguaciles y los ladrones, juego que a mí no me gusta. Jugaran a la cebollita, pues nos quedábamos aquí. Pero de plano, además me están esperando para cenar, yo me retiro. Es decir, a los mexicanos siempre nos han gustado las causas donde los menos agraciados triunfan ante la opresión y el poder y en la política las cosas pasan igual. Dos ejemplos. Uno, accidental. El de Junior Luis Donaldo Colosio y el otro, Ricardo Monreal. El Junior Colosio, sin mover un dedo, ha capitalizado la tragedia del asesinato de su padre. Y hoy por hoy, está en la mente de millones de mexicanos que desearían que siguiera el camino de su padre. Porque al final, es una víctima colateral del propio sistema. Me encuentro en Lomas, Taurinas, Tijuana. Aquí cambió mi vida por completo. Aquí perdí a mi padre. Por otro lado, el senador Ricardo Monreal es víctima de una animadversión de Andrés Manuel López Obrador, que no quiere, por ningún motivo, que sea corcholata para la asociación presidencial. Soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar. A uno y al otro, el sistema los está haciendo mártires. Y eso nos gusta a los mexicanos. No los pierden de vista porque tanto el heredero Colosio como el despreciado Monreal pueden dar el campanazo y Morena y Amlo lo van a sufrir. Soy Becker García, un mártir del poder, que te pregunta, ¿qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!